Como una paloma extiende sus alas Cruzando el espacio, basurcando el cielo Vaga el pensamiento también de una madre Llorando en su almohada, no encuentra consuelo Si esa almohada hablara, quizás nos dijera Todo el sufrimiento que ella ha vivido Pidiéndole a Dios, le guarde a sus hijos Porque de su hogar, muy lejos se han ido Si esa almohada hablara, quizás nos dijera Todas esas noches de insomnio pasadas Esas largas noches que llora en silencio No encuentra consuelo, se siente cansada Pidiéndole a Dios, le guarde a sus hijos Ahogando su llanto, llorando en su almohada Así como Dios nunca olvida a sus hijos Tampoco una madre nunca olvidará A sus hijos que ama y se encuentran muy lejos Ella confía en Dios, ella confía en Dios Que han de regresar Ya por la mañana cuando llega el día Vuelve a levantar muy en alto su frente Se ha fortalecido porque en Dios confía Y a toda la angustia se fue de repente Si esa almohada hablara, quizás nos dijera Todas esas noches de insomnio pasadas Esas largas noches que llora en silencio No encuentra consuelo, se siente cansada Pidiéndole a Dios, le guarde a sus hijos Ahogando su llanto, llorando en su almohada Soy lo que tú más has amado Soy tu tesoro apreciado Soy por lo que tú quizás llorado Todo esto hoy he valorado Este día quiero agradecerte Tu querido amor, tu desvelo Hoy quiero decirte que te quiero Madre mía, por lo que tú me has dado Madre mía, tú eres el mejor ejemplo de amor Por eso hoy yo puedo amarte Madre mía, tú eres el mejor ejemplo de amor Por eso hoy yo puedo amarte Madre mía, tú eres el mejor ejemplo de amor Madre mía, tú eres el mejor ejemplo de amor